CABECERA Configure el archivo a 1500 x 1500 píxeles. Twitter acepta imágenes de hasta 1024 x 280, pero lo más recomendable es usar el tamaño máximo disponible. De textura al fondo. Para esto, trace un rectángulo que cubra totalmente la mesa de trabajo y colóquele color gris, numeral EDEEF0. Copie el recuadro, CTRL-C y pégelo in situ, CTRL-F. Con el recuadro duplicado seleccionado, diríjase a Ventana, Biblioteca de Muestras y ubique Gráficos Básicos, Textura, Punteo Fino. Traiga la imagen a Illustrator y la ubica dentro de un círculo. Trace el círculo sobre la imagen. Duplique el círculo para que cumpla la función de fondo. Seleccione uno de los círculos y la imagen y haga clic derecho. Crear máscara de recorte. Al otro círculo, le asigne el color numeral 5CD993. Ahora escriba un texto que seguirá la curva del círculo. Para esto, hágalo con las palabras YO VOY EN BICI, lo cual podrá ser utilizado para la marca registrada TREC. YO VOY, escríbalo en negro. Y EN BICI, en el mismo color que asignó al círculo. La tipografía empleada debe ser Poppins Bold a 72 puntos. Trace otro círculo, esta vez solamente con contorno y usando la herramienta Borrador de trazados. Divídalo en dos segmentos. Copie el texto YO VOY y vaya a la herramienta desplegable de texto, texto en trazado. Haga clic en el primer segmento y copie el texto. Haga lo mismo con el texto EN BICI, pero esta vez vaya a Texto, Texto en trazado, Opciones de texto en trazado y seleccione la casilla de la opción Voltear. Con los controladores de esta herramienta, dé visibilidad al resto de la frase, deslizándolos hacia la derecha. Ahora, ubique el texto alrededor de la imagen. Para que sea más legible, más fácilmente, asígnele 60 puntos al tamaño del texto. Dé sombra paralela a EN BICI para hacerlo resaltar de la imagen. Lleve el logo a la mesa de trabajo así, Archivo, Colocar, Incrustar. Finalmente, exporte y publique.